Bienvenidos a este webinar, el segundo del ciclo de tecnologías emergentes de este semestre. Hoy con el tema de Microsoft OneNote. Les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y el agradecimiento por todo su apoyo en las actividades del CEA. También le damos la más cordial bienvenida a nuestro recurso para el día de hoy, el profesor Fran Seguí González. Bienvenido, profesor. Gracias, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues voy a hacer una pequeña reseña del profesor Fran. Él es instructor de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee una maestría en investigación y evaluación educativa otorgado en la misma institución. Entre sus temas de interés figuran la integración de la tecnología en la investigación y educación, la evaluación de programas educativos, la reflexión como acción profesional y la evaluación del aprendizaje en cursos en línea. Antes de dejar al profesor Fran Seguí, quiero decirles que pueden participar a medida que va avanzando la actividad, levanta su mano para pedir la palabra y también lo pueden hacer a través del chat. Sus comentarios y preguntas se responderán a medida que transcurra la presentación. Bienvenidos. Y otro elemento. Profesor Fran. Gracias, Gloria. Buenas tardes nuevamente. Como bien mencionó Gloria, en esta parte del ciclo vamos a estar discutiendo una herramienta que es muy especial para mí, ya que la he utilizado mucho en la aplicación de OneNote. Sepan que desde ahí, ya para comenzar, desde ahí vienen los conocimientos que voy a estar compartiendo con ustedes. No ha sido que me haya certificado oficialmente en ella, pero con los años de utilizarla, integrarla en mis quehaceres, la he dominado casi completamente. Así es que, nada. Un poco en cuanto a la presentación y el taller como tal, como vemos aquí en el slide, si hay problemas me dejan saber, por favor. Luego del taller, cada participante va a poder acceder a la aplicación, utilizando nuestra cuenta, colaborar en proyectos a través de OneNote. Y esto es porque vamos al final a tener una práctica, ¿verdad? Con la aplicación. Me gusta que mis talleres sean un poco más dinámicos, ¿verdad? Así es que vamos a estar utilizando hoy la aplicación, utilizar las herramientas o funciones de OneNote, ¿verdad? Las que discutamos. Hay algunas que a lo mejor no voy a discutir en tanto detalles como en otras, porque realmente ese, ¿verdad? El fin más bien del taller es que podamos integrarlo, integrar OneNote en nuestro proceso de educación. Así es que no se me hace tan necesario entrar al detalle en algunos temas y ya existen materiales que les puedan ayudar en eso específico. Y reconocer las diferencias que existen entre OneNote y otras aplicaciones, ¿ok? Porque OneNote es un tanto diferente. Este, es bien importante que para que hoy disfruten de una experiencia mejor, intentemos utilizar la aplicación de la web, ¿ok? OneNote se puede acceder desde varios lugares. Vamos a intentar utilizar el navegador web que tenemos en nuestra computadora para entrar. Este, como entramos, ya vamos a estar viéndolo, pero es muy similar a entrar al correo electrónico. Solo revisamos en las aplicaciones de Microsoft y allí lo van a estar viendo. En términos de un overview, ¿verdad? De lo que es la aplicación, ya les mencioné que es una aplicación de Microsoft, así es que está entre PowerPoint, Word, Excel y la otra. Y está sincronizada de manera automática y constante con OneDrive. OneNote, en este sentido, es bien similar a lo que sería Google Documents, por ejemplo, lo que habíamos utilizado hasta hace un momento en la universidad, que se graba automáticamente, incluso si lo estamos utilizando, vamos a suponer desde el teléfono y en el lugar en el que estamos, en el momento que utilizamos la aplicación, no tenemos ningún tipo de señal de internet, ella va a dejar la información allí en el teléfono hasta que en algún momento la pueda subir a la nave. Y este va a ser el momento en el que usted adquiera señal, ¿verdad? Para que el teléfono, entonces, pueda completar esa tarea de que la información llegue hasta la nave. Y no importa la cantidad de información que usted tenga en la página, en el momento en que no tenga señal, se va a subir. Es muy extraño que la información se pierda. Y como les mencioné, podemos acceder desde el navegador de nuestra preferencia, con la cuenta de la institución, podemos acceder desde teléfonos, desde tablets y también hay una aplicación per se, ¿verdad? Para la computadora, que usualmente viene ya automáticamente con el paquete de Microsoft 365, sin embargo, no siempre es así. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien. Como les dije, OneNote es una herramienta muy diferente a lo que vendría siendo Word, PowerPoint y Excel. ¿Por qué? Porque se trata de una plataforma en la que tenemos algo, como dice el título de esta plantilla, es un poco más que un organizador de texto, ¿verdad? No tenemos, aunque ellos le llaman una página, que es donde terminamos trabajando el contenido, realmente lo que tenemos al frente, la diferencia principal, es un tipo de panel, en donde podemos organizar no solamente texto, sino material de multimedia muy variado, desde fotos hasta videos, grabaciones de voz, gráficos, etc. Todo lo que podemos agregar en Word y un poco más. Entonces, ya OneNote fue diseñado con la mentalidad de ser utilizado como una herramienta de colaboración, trabajo grupal y organización. Así es que el trabajo, la colaboración que permite esta herramienta realmente facilita el trabajo en equipo por la manera en que se desarrolló. Y nos permite organizar los contenidos en unos niveles, ¿ok? Quiero que imaginen el archivo como una carpeta. Una carpeta tradicional, de las que tenemos físicamente, no tengo una cerca ahora mismo, pero que tiene la carpeta, tiene sus segmentos, y dentro de cada uno de esos segmentos tenemos los que serían nuestras páginas. Pues aquí en la aplicación es muy similar, es lo mismo, lo único que es cibernéticamente, y tenemos libretas, segmentos, subsegmentos, páginas y subpáginas. Hoy vamos a estar trabajando con las tres principales, que son las libretas, los segmentos y entonces las páginas. Es bien raro que utilice alguna de las otras de los subsegmentos y subpáginas, ¿ok? Como ya les mencioné, está pensado y diseñado para facilitar la organización de colectivos que estén trabajando a un fin. Así es que ayuda a mantener planificación o a ejecutar planes con algunas herramientas que ya tiene predispuestas. Por ejemplo, si les menciono una de este, por el rapidito, serían los checkmarks, ¿verdad? Nos permite hacer listas de checkmarks para entonces ir viendo cómo. ¿Deficiencias, verdad? Eso es simplemente un ejemplo. Este, ¿verdad? Y dentro de toda esa amalgama de posibilidades que tenemos para trabajar, terminamos con un producto que no, a veces ni es transferible, ¿verdad? A lo que sería un web. Simplemente, pues, este, él lo mueve, pero incluso se altera. Yo mencioné en un taller anterior que tanta es la diferencia al final, que OneNote yo no lo sugiero para crear productos finales en términos de trabajos formales que vayamos a publicar o a presentar en algún lugar porque ni siquiera numera las páginas. Como se trata de un panel, ¿verdad? Este, un tablero, vamos a decir, en donde las personas cuelgan contenido, no tiene página. ¿Alguna duda con esto? Sí, ahí en el chat preguntan, ¿el enlace para acceder a OneNote desde la web? ¿Lo puede repetir? Es como, es para entrar a la, el mismo enlace que utilizamos para entrar a la cuenta del correo electrónico institucional. Entonces, a mano de la, a mano izquierda, perdón, arriba, donde está el símbolo de las aplicaciones de Microsoft, dentro de esa lista van a encontrar OneNote. No tengo un enlace como tal, intenté ahorita uno y uno. Ok, gracias. Y Brenda Lee, está aclarada su duda. Ok, ¿cuáles son algunos de los elementos integrables? Ya los discutí, ¿verdad? Entre imágenes, grabaciones, videos, listas de tareas, formularios también. Bien, este. Y es importante remarcar en lo siguiente, y por eso lo pongo entre los asteriscos, las versiones existen y todas son diferentes entre ellas. Es decir, la aplicación que es del teléfono tiene diferencias con la aplicación que tenemos en la computadora. Y algunas funciones no están disponibles en el celular, así como no están en la computadora. La versión de la aplicación más completa es la aplicación que uno baja a la computadora y la instala. Esa es la versión que tiene todas las funciones. Le sigue la del navegador web, y entonces esas dos son superiores cuando se comparan con las tablets y con los teléfonos, siempre el teléfono, ¿verdad?, quedando en último lugar con las menos herramientas dentro de su oferta. Sin embargo, con todo, el teléfono, la aplicación del teléfono, debo decir, no carece de tantos elementos que sea, ¿verdad?, no deberíamos utilizarlas. Es muy buena. Sin embargo, hay detalles como creo que el Immersive Reader, por ejemplo, creo que no está disponible del teléfono. Entonces, pensando en nuestros estudiantes, lo que hacen, ¿qué podemos hacer? Cuando la podemos utilizar muy bien, ¿verdad?, podemos tener un almacén de información muy diversa. Así es que desde lo más sencillo, todos los documentos que leemos y analizamos relacionados con diferentes temas, los podemos tener organizados dentro de la aplicación muy fácilmente, y por los niveles, ¿verdad?, los segmentos y las páginas. La forma en que se puede utilizar se presta para tanto ser una libreta de notas para una clase, como para hacer simplemente ese espacio en donde están todas las notas de todos los artículos que yo he leído desde que empecé a utilizar la aplicación. Así es que es muy buen lugar para mantener un récord de lo estudiado, pero también para mantener un récord de lo que queremos hacer. Porque incluso con la misma aplicación, la misma herramienta de grabarnos, si tenemos una idea que queremos desarrollarla, podemos verla grabar a voz y luego ir trabajando, llevarla a un bosqueo y entonces desarrollarla aún más. Y en caso de que tengamos proyectos investigativos, también con esta misma función de la grabación de voz, podemos incluso realizar entrevistas y grabarla. Ahora bien, como podemos integrar imágenes, podemos integrar videos, se puede convertir hasta en un tipo de blog. Todo va a depender de la creatividad con la que trabajemos y el fin al que le asignemos a la libreta. Así es que, por ejemplo, si yo quiero trabajar, o que mis estudiantes, como este semestre van a tener que hacer, de hecho, trabajen un podcast sobre los temas del curso, OneNote podría ser ese lugar donde hagan el libreto, un segmento podría ser el libreto, otro segmento podrían ser las grabaciones, quizás podría haber uno de ensayo, un segmento de reuniones, donde yo incluso pueda escuchar las discusiones. Si quisiéramos irnos hasta esos niveles, todo va a depender. Así es que va a quedar en gran medida de practicar con ella y ver toda su potencialidad. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? En el chat no tenemos preguntas. Ah, bueno, acaba Rosalí López, acaba de preguntar, ¿grava entrevistas solo por voz? O sea, ¿no hay transcripción de estas? Entiendo que sí tiene su herramienta para transcribir, pero si activamos la grabación, no lo hace a la vez. Tendría que hacer una o la otra y sugiero que en el momento en que se hace la entrevista no se ponga el transcriptor porque si corre errores, entonces se nos va a perder información. Quizás si tenemos dos aparatos de los que utilizarla, pero parece que es mucho trabajo. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, muy bien, llegamos aquí. ¿Cómo accedemos a OneNote? En la, como les mencioné, aquí está en la aplicación. Así es que la observamos desde nuestra computadora cuando tenemos la aplicación en la computadora. En esta parte, por favor, ya que vamos a tener un segmento que vamos a practicar, me gustaría que se queden observando la presentación y no intentemos nada en la computadora por el momento porque nos perdemos con mayor facilidad. Disculpen el error de huevo. Este, ok. Entonces, en el caso del taller, como ya les mencioné, vamos a estar accediendo desde el navegador web con la cuenta de la institución que siempre vamos a entrar de la misma forma ahora, ¿no? Así es que aparece en la pantalla. Y miren aquí que este es el lugar en donde encontramos la aplicación entre las listas de las aplicaciones de OneDrive. Ok. Cuando vayamos a acceder para efectos del taller, les voy a permitir tiempo para que, ¿verdad? Todo el mundo esté en la misma página. Ok. Para crear una libreta, ¿verdad? Inmediatamente entramos a la aplicación. Vamos a ver un botón. Ese botón que aparece ahí violeta va a estar visible, ¿no? Y ahí es que creamos la libreta. En momentos, cuando no tenemos ninguna libreta creada, nos va a aparecer solamente la opción de crearla. Así es que va a haber menos posibilidad de duda en ese caso. Inmediatamente comenzamos la creación de la libreta. Lo primero que debemos hacer es titularla, ¿no? Y una vez tengan la libreta, que en este caso yo decidí llamar la taller OneNote, la aplicación misma le va a solicitar la creación de un segmento. Ok. Así es. Añadirle pequeño a una página sin que antes tengamos el segmento en donde ella va a estar. Que la misma aplicación nos obliga a la organización. Igualmente, siempre vamos a tener que titular. La aplicación nos va a solicitar y la delitamos. Ok. Vamos a ver las opciones de trabajo que tenemos con los segmentos. Que es algo también bueno que tiene la aplicación para las personas que nos gustan, ¿verdad? Diferenciar los temas o los segmentos por colores. Ahí ven las opciones que tenemos. Desde cambiarle el nombre hasta borrarla, seleccionar el color, añadir página, crear un nuevo segmento. Ven que está todo disponible inmediatamente desde el right click. Esta aplicación en términos de su función es diferente a Word. Sin embargo, la forma en que la trabajamos, incluso la iconografía que utiliza en sus símbolos, es muy similar. Así es que, una vez entre, puede ser que se le sea familiar por justo eso. Ok. Entonces, para crear la página nueva, va a ser muy similar. Vemos aquí en este GIF, abajo, no sé si pueden ver mi cursor, que aparece añadir página. ¿No? Entonces, a mano derecha tenemos para añadir una página. Y a mano izquierda tenemos para añadir un segmento. Mucho más atractivo, motiva un poco de las opciones en las páginas. Noten que esto también cambió un poco cuando vayamos a entrar a la aplicación web. No tuve el momento para actualizar los GIFs, pero van a haber cambios sutiles cuando entramos. Sin embargo, vean que tenemos las opciones para trabajar con el tipo de letra y tamaño. Y si queremos hacer algún tipo de, resaltar lo que escribimos de alguna forma, está todo allí, tal cual lo veríamos en Word. Y con eso no hay mucha diferencia. Frank, podemos ver su pantalla. Sin embargo, se ve pequeña. ¿Es posible ampliarla un poco más? Ahí está súper bien. Súper. Lo voy a dejar ahí, pero vamos a recordar que tenemos la práctica al final. Así es que lo vamos a poder ver con más detalle. Y podemos, hay tiempo para la práctica. No tenemos que correr. Está bien, gracias. Vale. Gracias a ti. Este, vemos que tenemos aquí también las opciones de lo que es los estilos. Se frizó el GIF por ampliarlo. Pero aquí donde menciona tags es donde se encuentran esas opciones que tienen que ver con crear listas, con crear pasos, incluso con asignar tareas, porque también hay una función para ello. Este, tenemos las opciones para verificar la ortografía en el texto. Y si ven, aquí este micrófono que está, estas son las opciones que tenemos en, voy a volver para atrás, en home. Ok. No nos hemos, estamos en las primeras opciones, en home. Y dentro de ella, uy, se me fue. Aquí tenemos para dictar. Ok. Lo vemos. Este micrófono realmente es de dictar, no de grabar. Entonces, tenemos un feed que nos permite ver el progreso del documento. Ok. Entonces, en las opciones de insert, estas son donde está mi favorita, que es la de audio. Desde aquí es donde añadimos las tablas. Podemos añadir documentos completos desde nuestra computadora. Por ejemplo, un PDF. En caso de que estemos discutiendo en este tablero un artículo. Queremos que el artículo esté ahí disponible para que cualquiera pueda accederlo en cualquier momento. Pues tenemos, podemos subir ese documento. También queremos que las notas individuales de todas las personas que están en el grupo estén allí. Podemos también subir sus notas como documentos independientes dentro de la misma página. Así es que vean cómo es muy diferente a lo que podemos hacer en Word. En términos de la inserción de fotos, muy normal. Hoy día es que tenemos opción para subirla desde nuestro aparato o hacer una búsqueda en la web para entonces traerla. Añadir enlaces, como les mencioné ya, lo de la grabación, ¿verdad? La función de grabar, los símbolos, matemáticas, que es algo que la aplicación también hace automáticamente. Hace fórmulas complejas y te da los pasos, ¿verdad? Que hay que seguir para lograrlo. Emoji y los addings, ¿ok? Vean también que tenemos aquí Forms. Forms, la aplicación de Microsoft. Entonces, por el otro lado, las opciones de la herramienta de dibujo. Aquí como ven, me permite seleccionar un tipo de lápiz. Ahí a mano izquierda, determinar color y escribir a mano libre, ¿ok? También me permite, si ven acá, en el símbolo, me permite seleccionar. Eso es lo que nos dice, es que puedo seleccionar el texto y tiene una función para transformarlo a texto cibernético en vez de algo escrito mal. Así es que eso es algo que también hace. Entonces, incluso desde aquí podemos escribir la fórmula de matemáticas que queremos resolver, ¿verdad? Escribirla adecuadamente, que la computadora la entienda y entonces ella hace el cálculo. En términos de accesibilidad, también tiene una herramienta que automáticamente verifica si el contenido de la libreta, ¿verdad? Puede ser apreciado con cualquier persona sin importar las necesidades que cada cual pueda tener, ¿ok? Así es que es un ejercicio que la aplicación hace por nosotros y que otras aplicaciones no pueden verificar. Hay que hacer el trabajo mal. ¿Ok? ¿Hasta hay alguna otra pregunta? No, por ahora no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiere habilitar su micrófono para comentar o preguntar. En toda libertad. Si no, con si no. Algo muy importante para poder hacer trabajo colaborativo es poder compartirlo, ¿no? Así es que, ¿cómo lo hacemos? Desde las opciones del file, las opciones del file tenemos allí la opción de compartir. Y esa función trabaja muy similar a la que tiene disponible Google. Así es que si ven, vemos aquí entre las opciones nos permite compartir con cualquier persona con el enlace. Nos permite compartir con el correo electrónico, ¿verdad? Individual de las personas que queremos que tengan acceso. Este, y también nos permite otros controles. Por ejemplo, nos permite habilitarle un password a la libreta. ¿Ok? Así es que si yo tengo una libreta en donde tengo información confidencial de mi estudiante. Las puntuaciones, las notas. Y quiero asegurar esa información más que simplemente con la clave de mi correo electrónico. Que sería, ¿verdad? Y las diversas claves que tenemos en nuestro aparato. También podemos crear una clave independiente para esa libreta. Así es que, así mismo, con los segmentos. Y entiendo que las páginas también, aunque francamente no lo he inventado. ¿Ok? Vamos a ver eso también en la práctica. Algunos detalles que no son tan, vamos a decir, explícitos como estos que acabo de mencionar. Que los podemos ver y explorar en la libreta, entre las, donde aparecen los segmentos, perdón. Tenemos una barra de navegación, de búsqueda, perdón. En esa barra de búsqueda, cualquier frase que escribamos, la aplicación va a detectarla en cualquier parte de la libreta. En donde estemos buscando, ¿verdad? En la que estemos buscando. O cualquier libreta nuestra propia, que sea nuestra. ¿Ok? Así es que vamos a suponer que yo tengo dos libretas diferentes en las que hablo del mismo, o tengo notas de los mismos temas. Y a mí me gustaría traer todo eso, unirlo, para hacer cualquier tipo de, ¿verdad? O llegar a conclusiones o lo que sea. Yo puedo escribir esa frase, esa información que me pueda guiar, y entonces llegamos a ella. Creo que alguien abrió el micrófono. ¿No? Muy bien. Entonces, esta búsqueda también la podemos especializar de diferentes formas, pero particularmente la podemos especializar en tags. Vamos a suponer que yo tengo tareas que hacer durante la semana en más de una libreta también. Y yo quiero ver todas mis listas de To Do, que están en todas las libretas de todos los proyectos con los que yo trabajo. Busco el tag de To Do y lo encuentro. Permítame un segundo. Me disculpo. Entonces, la herramienta de escritura para digitalizar lo que escribimos o dibujemos es muy útil en esto que tiene que ver con las fórmulas, pero también en términos de que queramos hacer un trabajo un poco más creativo, como un dibujo, y además queramos añadir información alrededor de ello. Así es que podemos pasar a lo que serían cursos en los que este proceso de dibujar o crear arte de alguna forma, o que esto sea relevante, quizás dibujando mapas o cualquier otro tema, nos puede ayudar. Ya les mencioné la Immersive Reader. Básicamente lee todo, organiza el texto de tal forma que es más fácil para la vista y tiene también buena lectura. Hoy es que si una aplicación que a lo mejor conocen, la aplicación de Sticky Note, que todo el mundo la tiene disponible desde Windows, también se sincroniza con OneNote. Así es que esas listas que tenemos flotando, todas van a estar organizadas y todas accesibles desde la búsqueda en la barra que les mencioné. ¿Dudas o preguntas? Hasta ahí. Muy bien, pues ahora sí, vamos a ir al ejercicio. Voy a quitar un momento mi pantalla para enviarles el enlace. Ya ustedes lo tienen en su presentación, sin embargo, por hacer todo más fácil, lo voy a enviar por el chat. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a básicamente ver desde nuestras propias computadoras todo lo que les acabo de mencionar. Para que tengan una apreciación de la aplicación, no solo desde este aspecto de presentársela, muy por encima debo decir, sino que también vean cómo se siente utilizarla y cómo se siente utilizarla en colectivo. Porque obviamente todo el mundo aquí debe entrar. Así es que ahí les envío, si ya accedieron al correo electrónico de la universidad, no deben tener problemas con acceder a este enlace. Cuando vayan a acceder a los segmentos, tienen una clave que se las voy a enviar y mencionar ahora, que es taller 123. También quiero que vean cómo se siente eso, verdad, desde la persona que entra a la página. Así es que me dejan saber cómo van en su entrada y continúo. ¿Qué están logrando entrar? ¿Qué están logrando entrar? ¿Qué están logrando entrar? Aparece, es muy diferente. ¿Puede ser? Super. Rosalie, voy a enviarte el enlace de nuevo. Recuerda que primero debes acceder al correo electrónico de la universidad desde la computadora. Después vuelves para acá, para el Teams, y le das un clic al enlace. Te lo voy a enviar de nuevo. ¿Alguien más está teniendo alguna dificultad? Sí, puede ser que desde otros aparatos sea un poco más difícil. Pero yo también voy a volver a presentar la pantalla. No sé, es que cualquier cosa que no puedan entrar es una pena porque se pierden la experiencia. Pero van a poder verlo. Voy a empezar a compartir nuevamente mi pantalla. Perdón, yo tengo que presentar como quiera porque estoy asignando el ejercicio. Me fui de la página. Vamos a ver los ejercicios por encima. El ejercicio por encima sin la presentación. El primer paso que tenemos acá en el ejercicio va a ser acceder a la página de ejercicio guiado. Veamos que tenemos aquí dos secciones. Tenemos ejercicio libre y ejercicio librado. El ejercicio libre, ahorita le voy a dar unos minutos para que puedan entrar. Y hacer en las páginas lo que ustedes quieran y puedan entonces ver si tienen alguna duda que podamos aclarar. Ok. Así que nos pide que demos un enter para poner la clave. Escribimos taller 1, 2, 3. Y aquí entramos. ¿Verdad? Miren cómo se observa todo. Fíjense, no cambio tanto de la vez que yo grabé los kits. Muy bien. Entonces, el próximo paso. Aquí en la página de participantes. Por favor, solamente me sigan los pasos para que todo salga muy bien. Con cuidado y observando dónde vayan a escribir. Antes de hacerlo, que a veces las personas se asignan. Si yo me detengo aquí, a lo mejor allá usted está viendo mi nombre en el espacio. Si no lo pueden ver, tenemos que entrar aquí a View. Y en View, presionamos Show Authors. ¿Verdad? Así es que si miran mi pantalla ahora mismo, a pesar de que es mi documento, incluso me deja saber que yo escribí la tabla. Ok. Así mismo va a pasar con sus estudiantes. Así es que el siguiente paso es que ustedes se ubiquen dentro de la tabla en la página de participantes. Trabajando en esa página, menos en la incomodidad, escriban su nombre y su facultad o escuela y el departamento, si es posible. Si no, con que me escriban solamente para que vean, verla nuevamente, puedan presenciar cómo se ve trabajar en grupo desde el OneNote. Ok. Ok. De hecho, les alerto. Puede ser que tengamos algunos inconvenientes por la misma estructura de la aplicación, pero de nuevo, es bueno que surja porque vemos las dificultades que nos podemos encontrar en el salón de clase y podemos tomar pasos antes de llegar allí. Y que entonces no ocurra, ¿no? Por ejemplo, siempre es difícil cuando estamos, todo el mundo, ¿verdad? Todo un grupo trabajando en un mismo tablero, controlar justo donde las personas escriben. Así es que quizás a veces no solamente basta con que yo ponga la tabla, quizás yo debería pensar en algún proceso, ¿verdad? Si ya tengo la lista de estudiantes, pues, dividir los espacios, que todo el mundo sepa dónde en el tablero debe estar, se va a volver muy importante para que, ¿verdad? Nadie se pierda ni tengamos contratiempos, incomodidades o perdamos tiempo. ¿Ok? Vean que él lo marca con que se usa. Quizás ahora mismo no está captando el correo electrónico suyo y por eso no está escribiendo el nombre, a lo mejor en la forma en que compartí esta vez la hoja, en otros momentos sí se ve a pesar de eso. Pero cuando la persona está invitada al documento, a través de su correo electrónico, va a aparecer el nombre de la persona completo, no solamente, ¿verdad? Usuario invitado. ¿Ok? ¿Algún comentario, pregunta inquietud, dificultad hasta el momento? En el chat no hay preguntas por ahora. No sé si alguien tiene alguna dificultad, alguna duda, puede habilitar el micrófono. Continúo. Ok, siguiente paso. Vamos a acceder a la página que se llama Flor Favorita. Y en este caso, quiero ensayar con ustedes lo que serían las opciones de Insert. Vamos a ubicarnos dentro del tablero. Y una vez estemos allí, vamos a seleccionar lo que sería Insert Picture. Y vamos a seleccionar From Online. Ok, vamos a buscar una foto en línea de nuestra flor favorita o cualquier otro elemento que usted quiera compartir. Lo importante es que hagamos esta búsqueda. Así es que vamos a entrar. Y ella hace la búsqueda en Bing. Me dejan saber cómo les va. En mi caso, yo sé. La rosa. Miren aquí, nos deja habilitar solamente fotos que tengan Creative Commons. Es decir, que podamos utilizar rápidamente. Así es que también limpia parte del resultado. Vean, como todo el mundo estaba en el mismo espacio, las fotos se están solapando. Vean, esto es lo que puede ocurrir. Sin embargo, podemos tomar el contenido y moverlo fácilmente. Si observan mi pantalla, un minuto rápido de nuevo. Esto es un poco importante. Esto es lo que se llama realmente el tablero de contenido. Aquí es donde está marcando mi cursor con los cuatro puntos. Esta caja que ven aquí que tiene las dos flechas en esta esquina es donde realmente está ubicada esta foto. Así es que, por ejemplo, yo puedo añadir texto aquí debajo que va a moverse con la flor si yo la muevo. Así es que incluso podemos llegar a decir que tenemos múltiples tableros en un mismo espacio. Y donde yo acabo de clickear en este espacio, ahí hubiera aparecido mi foto si yo hubiera estado posicionado allí. Así es que intenten nuevamente, pero antes seleccionando un espacio vacío. Tenemos bastante tablero. Miren aquí, no está subiendo, pero moví mi cursor y allí está. Justo donde había ubicado el cursor. O por lo menos haciendo el intento de este. Vamos al siguiente paso. Aquí tenemos un número favorito. Aquí me gustaría intentar utilizar las herramientas de Draw. Miren primero mi pantalla para que puedan ver dónde nos ubicamos. Es al lado de Insert. Vamos a seleccionar el Draw y vamos a seleccionar el lápiz que tiene el símbolo de bolígrafo. Y con el color negro, por favor, busquen un espacio por ahí si es que alguien lo toma vacío para escribir su número favorito. Hay un comentario en el chat. La participante Amanda Díaz dice que tiene problemas en insertar la foto, que se queda en Londres. Yo creo que a mí también me pasa igual. Yo traté de insertar una flor y se quedó ahí esperando a subir. Así que no sé si será. Bueno, se está pasando a varias. María Ángel y también. No sé si será el internet o es que cuando muchas personas están en el mismo documento se pone así lento. Puede ser también porque mira acá me está pasando. Sí, exacto. Eso es lo que estamos viendo la mayoría. Pero nada, pues ya sabemos cómo es el proceso y pues continuamos con el próximo ejercicio. Sí. Gracias. Siempre que tengamos una aplicación así, ¿verdad? Van a haber dificultades porque tampoco es que todavía ya sabemos perfecto. Ella tiene cositas por ahí escondidas. Pero de nuevo, se vuelve importante entonces, rescatando de esto, se vuelve importante entonces que no asignemos una tarea en la que todo el mundo tenga que subir una foto en el mismo momento porque sabemos que nos va a crear circunstancias que entonces el ejercicio se puede ver afectado de manera negativa. En este caso, con la opción de dibujar, también estos claves relacionados que se presta para tener. Ahora mismo no ocurrió porque no somos tantas personas, pero uno de los talleres que yo ofrecí, que había bastantes participantes con los temas, para entonces la página se llenó bastante rápido y había muchos solapando. Incluso personas borraban trabajo de otras personas por gusto lo mismo, ¿no? Mientras más personas, un poco más difícil es de controlarlo. Así es que las planillas de trabajo pueden ayudarme, ayudarnos a que nuestros estudiantes sepan dónde deben estar. Todo el mundo está intentando. Yo tenía también el paso asignado de que cambiaran un texto de escrito a digital. Sin embargo, lo voy a hacer en la pantalla, así es que tan pronto la hayan terminado. Me enseño en pantalla cómo eso se ve, se ve que entonces, vuelven para acá conmigo. Bueno, entonces, aquí voy a seleccionar este 8. Vean que antes de hacerlo, sigo en draw, ¿verdad? Quiero transformar este 8 de algo escrito, ¿verdad? A mano a un texto cibernético digital. So, escojo esta opción acá, de select. No sé qué da el título, marqué select. En la aplicación de la computadora van a ver un lazo select. Que es diferente en términos de que lo controlamos también con la mano. Pero acá en la web tenemos este que es un cuadrado. Lo selecciono. Y, bueno, me acabo de dar cuenta que no tengo la opción de transformarlo. Pero en la opción de la computadora, sí. Antes esto lo tenía. Me disculpo, no lo van a poder ver ahora, pero yo les muestro más adelante. ¿Ok? Bien, entonces también una participante escribió más abajo. Y ahí tenemos su letra justo en el espacio que ella decidió. O él. ¿Ok? Entonces, este paso puede ser que se nos haga un poco difícil. Pero como es algo que sé que nos dedicamos en la Universidad de Puerto Rico. Nuestras investigaciones son casi tan importantes como nuestras clases. Este, para términos de las entrevistas. Ahora mismo a mí no me está dando la opción. Imagino por qué estoy grabando. O la pantalla se me congeló. Pero, vamos para este paso. Vamos a volver a las opciones de Insert. Y entonces, lo que me gustaría es, si lo logran, este, puedan escribir, puedan grabarme con la opción de audio, su opinión sobre la aplicación hasta el momento. En el chat, Brenda Lee Sánchez nos comparte una foto, un screenshot de su computadora y nos muestra que las funciones no están habilitadas. Brenda Lee está conectada a través de una laptop o una tablet. Si nos quiere compartir su experiencia, puede habilitar el micrófono. Dice que desde una laptop. Sí, a veces debemos asegurarnos de, antes de utilizar la función, tocar la pantalla donde queremos escribir, porque eso puede causar que no nos permita. Ok, así es que... Estoy conectada desde una laptop y subí a través del correo electrónico con todos los pasos. Pero me sucede en esta... En esta... ...como organizar de tal forma que... ...imagen. Y también me está pasando en la tarea de... o en el ejercicio de opinión. Como está inhabilitado, no me permite escribir. Ok. Sí, pero puede ser eso. Intenten de nuevo tocar el tablero y a veces da problema. Ahora mismo aquí me está... ...segando situaciones. A mí también me pasó, así es que lo vamos a hablar rápido. Ya me permitió conectarme. Voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Bien, eso no va ahí. Permítanme un segundo. Ok. Siempre vamos a cliquear en el espacio y entonces nos debe permitir. Pero... ...algo está ocurriendo con esta página. ¿Alguien tiene todavía la opción de draw activada? Eso puede también. No. Perdón, el inconveniente, pero también me está dando problema y de eso me está desconectando del correo. A una participante, Amanda Díaz, dice que también tiene deshabilitadas las funciones y cuando hace refresh a la página le pide nuevamente el password, pero cuando lo escribe dice que la cuenta no existe. Esto se puede deber al mismo problema que estamos teniendo para ingresar todos a la página. Puede ser por la calidad de personas que está adentro. No sé si tú estabas la otra vez, Gloria, pero tuvimos también una situación que las versiones empezaron, comenzaron a chocar porque parece que hay personas que estaban entrando. Pero si la tablet no envía la información al mismo ritmo que la computadora, eso es importante y lo noté ese día. Entonces lo que ocurría era que creaba varias versiones de la misma página porque como todo el mundo estaba entrando desde un aparato diferente, el contenido subía en diferentes ritmo. Así es que eso puede ser lo que esté pasando, ocurriendo hoy. Ahora mismo me estaba permitiendo, no sé si quieren volver a intentarlo, por favor. Este, voy a subir la presentación, la compartí, perdón, ya lo hice. Tengo una pregunta. Sí. Amanda Díaz por aquí. Cuando, nosotros estamos trabajando ahora mismo en el web app de OneNote, pero, parecido a como cuando uno trabaja en Word, que uno puede trabajar en el web app de Word, o uno puede decir, cuando tiene un documento en Word compartido, uno puede seleccionar la opción de Open en Desktop Mode, y entonces te abre el programa completo, pero sigue sincronizando con la nube. Hay esa opción de hacerlo en OneNote, que si uno quiere trabajar de forma sincronizada, pero quieres irte al programa, pero seguir haciendo sincronización con la nube. Sí, ocurre automáticamente desde cualquiera de las versiones de la aplicación o de los tipos de acceso. Como les mencioné al principio, por ejemplo, si yo grabo esta entrevista ahora mismo, no tengo señal de teléfono, eventualmente la entrevista se va a grabar en la nube. Cuando yo tenga señal en el celular, entonces se pueda subir la información. Y va a sincronizarse, ¿verdad? Lo que no debe ocurrir es que vayamos a esa misma página y la alteremos. Por ejemplo, no tengamos señal en el celular, y desde la computadora sí, por alguna razón extraña. Entonces, cambiemos la página en la computadora y no en el teléfono, y cuando choque, pues puede ser que ahí sí tengamos pérdida de información. Es importante intentar que las páginas, todo el mundo que esté en ellas acceda desde el mismo tipo de acceso. Es decir, que si todo el mundo va a estar desde la web, todo el mundo esté desde la web, en la computadora. Aquí me permitió grabar, si ven, gracias por la pregunta, de hecho. Si ven, una vez cliqueo sobre el elemento, acá me aparece para presionar el play. Entonces, algo para cuando vamos a transcribir, que puede ser bastante útil, y esto nuevamente en tareas de investigación, principalmente podemos presionar para dar 15 segundos hacia atrás, o adelantar 15 segundos. Así es que eso también es bastante útil. ¿Ok? No sé si quieren, nuevamente, si quieren volver a intentar grabar. Si no, les sugiero que entonces lo intenten cuando vayan en su computadora. Alguien como quiera está dibujando. Bien, algo que quieran, deseen aclarar, en lo que quieran profundizar, se quieran detener por mayor tiempo para verlo mejor. No vi bien de sus concentraciones y sus departamentos, muchas personas lo subieron. Pero, si yo les pregunto con lo que han visto hasta el momento, desde sus diversas áreas de, ¿verdad?, de las profesionales, ¿qué utilizaciones ustedes ven sus estudiantes dándole a estas herramientas que pueden, ¿verdad?, favorecer su aprendizaje sobre los temas que discuten en sus cursos? ¿Y qué reto ustedes preven que yo a lo mejor les pueda, verdad, recomendar algo para atenderlo? Y, de hecho, en lo que piensan, recuerden que tienen el ejercicio libre, que también pueden entrar y explorar así, en lo que van pensando. No hay ideas por ahí. Bien, voy a enseñarles, entonces, algunos usos que yo he dado a la aplicación. Sí. Hay un comentario en el chat. Eda Rodríguez dice que ella prefiere trabajar en la PC, que está en la tablet, y que se le ha hecho muy difícil, que puede ser porque está desactualizada. Es totalmente de acuerdo, Eda. Es complicado trabajar en una tablet, en esta aplicación. No, especialmente, nuevamente, desde, si estuviéramos desde la soledad de nuestro trabajo individual, sería muy fácil. El asunto ahora mismo es que estamos, tenemos varias personas que están accediendo desde diferentes computadoras, con diferentes procesadores, internet, etc. Y, incluso, a las personas que están desde aparatos móviles. Así es que eso, los problemas van a estar más presentes. ¿Ok? Bien, aquí les voy a enseñar cómo se ve desde la aplicación de la computadora. Vean que inmediatamente cambia un poco el formato. Y, entonces, en los comentarios, o lo que ustedes añadieron, aquí vemos algunas iniciales. Nuevamente, en otros momentos aparece mucho más claro. Puede ser por el acceso por el correo electrónico. Vemos que aquí tenemos las fotos. También aparece con las iniciales. El ejercicio favorito, lo que les mencioné, del trobo. Se está viendo mi pantalla la que es, ¿verdad? Bueno, yo estoy viendo la pantalla donde te pide sign in. ¿Dónde qué? O sea, donde sale el recuadro de sign in. Ahora solamente te veo a ti. Sí, voy a cambiarlo solamente en caso de... No, no, se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, la pantalla del libro favorito. Sí, gracias. Suelo hacer estas cosas, igual que dejar el micrófono apagado y hablar solo. Aquí les mencionaba que tenemos los nombres, ¿verdad? De quienes llenaron la tabla. Y tenemos aquí las iniciales. Eso fue lo que les mencioné, que en otros momentos se ha visto mejor. Aquí lo de las flores, que también tenemos las iniciales ahí observables. ¿Ok? Y les iba a enseñar el... ¿Recuerdan que habíamos visto la forma de seleccionar cuadrada? Pues, acá tenemos el lazo. Y aquí sí me debe permitir seleccionar... Uy, está un poco incómodo. Y cambiar de... ...a número. ¿Ok? Con el link to math. Tuvimos un problema con el lenguaje. Y eso también me ocurrió en otro taller. Al transformar texto, mi computadora está en español. Bueno, por lo menos lo de corregir. Y acá en inglés. No sé si eso sea el problema. Pero, honestamente, en cuanto a eso, no les tengo muchas respuestas. Así que es un tema para explorar. Nuevamente, podríamos aquí escribir una fórmula. Yo de matemáticas no sé mucho. Así que no me voy a aventurar a ello. Pero podríamos hacer una fórmula bien compleja aquí. Y la computadora misma, entonces, detectaría y lo trabajaría. Acá era que íbamos a tener las opiniones. ¿Verdad? En este caso, tenemos aquí las... Tenemos la opción aquí. En el chat, Eda Rodríguez levantó la mano. Adelante, Eda. Sí, gracias. Frank, ¿cómo estás? Aquí tratando de seguirte desde una tablet de la prehistoria. Pero, anyway, me percataba, ahora mismo, en un momento dado, enseñaste la hoja de los participantes y hace ratito ahorita yo había escrito mi nombre y de donde pertenezco. Pero entonces lo enseñaste y en ningún momento vi mi nombre. Es simplemente un comentario. Cuando hacemos esto, como esto es editable, ¿verdad? En grupo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos, sin darnos cuenta, eliminar alguna información que algún colega incluyó y la borramos por error. Y entonces, cuando tú regresas al documento, lo que tú entraste no está ahí. En ese caso, ¿cómo podemos hacer para salvar, guardar aquello que uno cree, o sea, que se cree de forma de que otro no haga un overwrite y te quite ya lo que tú hiciste? Es muy importante esa pregunta y gracias. Justo a eso era lo que me refería cuando mencionaba los cuidados que debemos tener específicamente en esta aplicación para el trabajo colaborativo, ¿verdad? Y aprendizaje en el salón de clases. Porque justo eso, podemos eliminar la información de estudiantes, estudiantes escribirse, verla por encima y entonces acá nosotros pensamos que no hicieron el trabajo cuando sí y simplemente estaba mal ubicada. Hay que tomar esas precauciones si es que queremos integrar la aplicación. Yo podría incluso sugerir que quizás las páginas deban no poder ser editables por más de cinco personas, ¿ok? Quizás esta aplicación sea algo más cómodo, más fácil, con grupos más pequeños, quizás hasta 12 puede ser. Así es que eso es una manera, ¿ok? Controlar la cantidad de personas que va a tener acceso a cada una de las libretas. Y pregunta, Frank, gracias por tu recomendación, pero pregunta, ¿no hay un historial? Sí, sí lo hay. Este, lo tenemos, si no me equivoco, es aquí. Pero, este, más allá de la historial, porque a veces como quiera la historial puede fallar, ahora mismo yo estoy seguro que lo que ocurrió fue que alguien vio una versión diferente desde su aparato y entonces en esa versión su información profesora no estaba allí. Así es que la persona escribió e inmediatamente pasó por alto lo suyo. Que por eso también el hecho de tener los espacios bien identificado, ¿no? Puede ser mucho más útil que solamente ver la editorial. Y aquí es importante, como mencionaba, estos documentos son usualmente información que nos llevamos para documentos un poco más formales y no necesariamente terminan siendo quizás el producto final, dependiendo la utilización que le vayamos a dar. Así es que eso es algo que también hay que considerar. Si esto va a estar integrado con algo más, que entonces, pues realmente, ¿cómo compaginaría el llevarme...? Fíjate, Frank, dijiste algo ahí que fue... No la escucho. Perdóname, Frank. Ajá. Seguía hablando por ahí. Lo que acabas de decir fue súper importante porque cuando yo estaba escribiendo había nada más que cinco. Y entonces yo me inserté en el blanco cuatro. Y veo que no aparezco ya en el blanco cuatro. Lo que quiere decir que entonces, simultáneamente, alguien estaba también escribiendo en el blanco cuatro, por lo que el mío, entonces, al entrar un poquito más tarde, ya sea por la conectividad o lo que fuese, no apareció. Ajá. Que esos son loops todavía en la aplicación. Sí. Que se me ocurre que entonces se le pueda asignar a cada participante, como tú dijiste, un número. A ti te toca el encasillado uno. A ti te toca el encasillado dos. A ti te toca, obviamente, si uno sabe cuál es el listado. Pero fíjate, nunca se me había ocurrido, y tú lo dijiste bien claramente, fue el simultáneo y uno hizo el overwrite del otro. Sí, exacto. Obviamente, con grupos de, con sus estudiantes, esto es mucho más fácil. Utilizar esta aplicación, realmente, ya mismo les voy a mostrar, para lo que yo la utilizo, en términos personales, es muy buena. Ahora bien, de nuevo, sí hay que tener muchos controles para que no ocurran estas cosas. Ahora mismo, imaginen que esto fuera parte de un panel formal, y yo estuviera intentando recopilar esta información aquí, de ustedes, todos los problemas que hubiera tenido, ¿verdad? Y un poco el bochorno que uno siente cuando las cosas no salen en clase, cuando uno quiere, ¿no? Por eso también se los traigo de esta forma bien cruda, y sin pensarlo tanto, porque realmente todo va a depender, de nuevo, ¿para qué yo quiero la aplicación? ¿Y en qué va a terminar lo que voy a producir allí? ¿Va a ser el producto final lo que van a ubicar en la aplicación? ¿O hay algo más? Y eso va a influenciar. Entonces, siempre con las aplicaciones tenemos que considerar la cantidad de personas, el dominio de las personas utilizando la aplicación, ¿verdad? En este caso, cada estudiante en nuestro grupo, pero también nuestro propio dominio. Entonces, si yo sé que yo conozco la aplicación suficiente, pero si me pasa algo que se me vaya a descontrol, no voy a saber, ¿verdad? No sé ni dónde buscar, ni cómo resolver, pero entonces tengo que tener aún más precauciones cuando la vaya a utilizar. Ahora bien, en términos de lo que podemos organizar aquí, esta aplicación, yo no considero ni siquiera que tiene competencia, porque lo más cercano que logré ver era Evernote y Evernote no se compara tampoco. Es muy difícil, o por lo menos para el tiempo que yo la utilizaba. era bastante, creaba muchas circunstancias. Así que gracias, profesora. ¿Algo más? Yo tengo un comentario también. Es como una curiosidad, no sé si tengas la experiencia de haberlo hecho, pero se me ocurre de momento si voy a tener una clase que estoy impartiendo o si como estudiante voy a colaborar con un grupo y vamos, y acordamos que vamos a documentar nuestro progreso, en OneNote. Me pregunto si usarla dentro de Teams, ¿verdad? Si creamos un Team de la clase y adentro de Teams tenemos la libreta compartida, si será un poco más fácil este proceso o si nos identificará un poco mejor el programado. No sé si tenga que ver que como la forma en la que estamos colaborando ahora mismo es con un enlace que usted nos envió y pues todos entramos. Tenga que ver o haya alguna forma diferente versus si ya estamos dentro de un Team y estamos usando OneNote dentro de Teams. Sí, definitivamente va a ser diferente y se puede utilizar en Teams. Al momento no conozco bien cómo lograrlo pero sé que es integrable y de hecho aquí vemos mirindítulos. Entiendo que estos detalles también pueden provenir de Teams. en efecto para compartirlo vean aquí en mi pantalla que lo presioné la opción de compartir que aquí está en otro espacio y aquí me permite añadir los correos electrónicos directamente a las personas que pueden editar. Así es que sí es diferente en términos de que nos va a dejar saber de mejor forma quién está escribiendo pero aún con eso que yo sepa quién cometió el error no quiere decir que aunque yo sepa quién fue a lo mejor perdí la información entonces eso es lo que no queremos que ocurra. Y quizás en ese sentido profesora por ejemplo si usted tiene varios grupos de trabajo o varios estudiantes que van a estar haciendo los mismos ejercicios y usted quiere que todos puedan ver sus tareas y visitar lo que sea que estén produciendo pues sí aquí puede hacer o los segmentos por cada uno de los grupos o podemos añadir una página por cada estudiante. Vamos a suponer que cada estudiante va a entregar la misma información puedo tener la tabla hecha en un web ¿verdad? preparada con todas las especificaciones y traerla acá. Entonces no sé de esa forma pueden compartir la información o los segmentos. vamos a suponer en mi caso nuevamente voy con el podcast del semestre cada estudiante me tiene que entregar un podcast ¿verdad? Vamos a suponer que yo le asigno que me van a hacer el record de el podcast en OneNote entonces yo quiero que solamente usted y las personas de ese grupo puedan entrar a dar recomendaciones así es que yo sé que máximo cinco personas o cuatro van a tener acceso al lugar no es mucho por el otro lado yo quiero que en el primer segmento le vas a titular libreto tú traigas todas las notas de lo que vas a estar discutiendo en tu episodio ¿verdad? este o tu grabación entonces el siguiente segmento allí se va a titular grabaciones y cada una de las grabaciones va a estar en una página cuyo título va a ser la fecha del día en que hiciste la grabación ¿verdad? y vamos a suponer finalmente que queremos que tengan un espacio en que sus ¿verdad? sus colegas del grupo puedan comentarse pues podemos tener un segmento que sea no sé comentarios de colegas y allí tenemos por cada uno de los días de grabación los comentarios de sus colegas en términos de lo que la persona discutió y habló en su grabación y eso es mucho más ¿verdad? puede ser mucho más fácil de esa forma con grupos reducidos mientras menos me estoy dando cuenta con esta aplicación este en ese sentido mejor nuevamente para evitar la duplicidad y evitar esta esta pérdida de información que como bien mencionó la profesora pues no no es lo que queremos para nada además que puede ser hasta irrespetuoso y desconsiderado Frank tenemos había una mano levantada de Amanda Díaz no sé si ya se resolvió su duda o si quiere todavía preguntar lo puede hacer yo ya ya había hecho el comentario gracias ah perfecto también tenemos en el chat una pregunta de Juan Carlos Alicea dice ¿se sabe en cuántos días se sube la grabación? no toma días realmente la próxima vez que el teléfono o el aparato móvil el dispositivo tenga señal y la aplicación esté funcionando va a subirlo y de hecho he he hecho el ejercicio muchas veces nada por diferentes razones estoy en lugares donde no hay señal de teléfono y voy a grabar algún voice de algo y lo hago y nunca me ha fallado este para mi tesis yo utilicé la computadora y el teléfono para grabar y la tablet el grupo focal que realicé y todas estaban grabando al mismo tiempo pero como tuve la precaución yo mismo de marcar espacios diferentes nada se me borró así es que yo tenía la grabación desde tres lugares en la sala diferentes que no se me perdió el comentario de nadie básicamente porque pues por la ubicación que tenía así es que en cuanto a los audios eso también es posible y su cuenta ya bien lo dije pero lo aclaro en caso de que no quede explícito yo puedo abrir el OneNote la cantidad de veces que yo desea ahora mismo yo entro a la aplicación a este enlace y voy a estar viendo lo mismo desde el teléfono ok así es que quería mostrarles además de lo de la grabación si no hay más nada Gloria perdón no por ahora no hay más preguntas en el chat muchas gracias este aquí tenemos la opción de Researcher que en la aplicación web entiendo que no aparecía y esto es un buscador un poco parecido a Google Académico ok así es que también nos puede llevar hasta artículos que entonces con seleccionar también podemos traer a el tablero y vemos ahí la opción del Forms esto está pensado para trabajos de del tipo que hacemos en la universidad así es que las funciones van a estar muy dirigidas a ello aquí vemos que en la versión de la aplicación además de que tenemos el lazo select y no el de la cajita tenemos desde el borrador hasta otro tipo de bolígrafo que nos permite hacer un efecto el marcador de Highlighter otro tipo de lápiz y dos tipos para acceder a OneNote entiendo que si es que tenemos más opciones en cómo podemos escribir ojo hay algunos de estos creo que son todos estos sino los últimos tres que no transforma nunca a a escrito ok especialmente estoy seguro del marcador aquí tenemos forma en caso de que queramos que hagan organigramas desde la desde la aplicación de la computadora es posible así es que también nuevamente nos ayuda a organizar ideas de muchas formas no solamente con la grabación como puedo dibujar también puedo hacer tablas puedo organizar mis pensamientos de formas diferentes para llegar a un nuevo entendimiento así es que eso está ahí también contemplado las opciones de views de views perdón aquí es que tenemos el immersive reader vamos a se está viendo en pantalla sí sí la estamos viendo super aquí vemos gracias gloria que si yo cliqueo en el play y no estuviera corriendo una reunión pues se escucharía lo que está allí escrito pero vean como lo divide no se ve tal cual en la página no este tenemos la la opción para añadir las líneas miren aquí que podemos cuadricular no eran bromas cuando hablaba de de hacer mapas podemos cuadricular la página con diferentes tamaños incluso y aquí es que está la opción de verificar si es accesible ok finalmente tenemos las opciones de help aquí tenemos hasta entrenamiento tal parece bien les dije que quería enseñarles miren aquí esto es mi base de datos personal aquí es que yo tengo todas las notas que he tomado de artículos a través de los años creo que desde el 2014 tengo aquí notas ok y todo por tema así es que si yo vamos a no sé estamos hablando aquí no tengo ninguno pero vamos a ver todos los artículos luego de esta forma cuando comienzo tengo el título tengo los artículos y si lo leí o no entonces si lo leí muy probablemente tenemos las notas que sean ahí obviamente hay notas que están más desarrolladas que otras miren aquí que esto es un tema que a mí no me interesa yo comparto estas notas con algunas colegas así es que lo que tengo aquí no quiero que nadie más lo lea le puse clave ok así es que incluso para aspectos personales a lo mejor parte de nuestro curso es incentivar esta conciencia profesional en nuestros estudiantes que se desarrollen que busquen constantemente renovar sus conocimientos cómo vamos a renovar conocimientos si ni siquiera tenemos un acceso inmediato a lo que pudimos haber aprendido de algún artículo de algún libro de algún documento en general así es que aquí podemos tenerlo todo junto incluso en algún lugar ahora mismo se movió acá tengo exponencias que he visitado así es que diferentes temas ok y en la búsqueda que lo tenemos acá vemos nuevamente que si escribo vamos a pensar vamos a buscar una que sé que va a tener ahí me enseña las notas las páginas pero también me enseña que esta por ejemplo está en la libreta que yo tengo del curso de aspectos metodológicos de la investigación me dice en dónde está ubicada entonces algo que les quería mostrar eran los tags que los pasé ahora esto fue el ejercicio anterior miren esto aquí fue como terminó el otro taller que había más personas aquí ni siquiera tuvimos la tabla y aún con que pusimos números no fue suficiente ¿no? el contenido terminó bien disperso los tags se me está creo que era home entonces si miren aquí los tags que son las herramientas de organización interesantemente la versión de la web tiene más opciones para utilizar en este particular que la aplicación ok si es que eso otro nuevamente elementos que considerar cuántas personas lo utilizan al mismo tiempo las instrucciones y cómo van a utilizar el espacio en dónde va a terminar el contenido del espacio las diferencias pues aquí tenemos otra ok se me olvidaba con esto son que vamos marcando ¿verdad? y diferenciamos ciertos tipos de contenido miren aquí para acordarme luego ok una definición el todo con la caja de ¿verdad? el checkmark y podemos hasta crear porque si nos permite seleccionar el icono que queremos y la función que le queremos brindar entonces podemos crear en caso de que sea necesario este otra idea sobre proyectos que pueden estar o usos que le pueden estar brindando a la aplicación ya que ahorita nos quedamos un poco sin idea esto es muy buena aplicación por ejemplo para lo que sería un diario reflexivo especialmente si queremos un diario reflexivo en el que además de que nos brinden sus reflexiones ¿verdad? cada reflexión asignada también queremos ver otros materiales por ejemplo en mis cursos yo sigo las reflexiones pero también les dejo saber que me gusta ver la información todo lo que exploran así es que además de citarme en los documentos tener acceso a incluso la información que no necesariamente me citaron pero que fue importante por alguna razón pero aquí podríamos también tener un espacio para eso ¿ok? este y la página de las reflexiones incluso una página para la reflexión final etcétera en términos de este cursos que tengan que ver con fotografía por ejemplo es muy buen espacio para solicitarles que suban su imagen y entonces también contextualicen este o traigan multimedia variada de vamos a suponer la tarea era un video y una foto de un panorama no sé si eso es algo que hacen en un curso de fotografía imagino que no porque es fotografía sin embargo vamos a suponer que eso es así pues entonces tenemos tanto el video como la foto en la misma página o tal vez no lo queremos en espacios diferentes lo importante es que tanto el video como la la foto pueden estar en OneNote porque ambos elementos son integrables no entonces no tenemos que recurrir por ejemplo van a tener la foto en no sé vamos a decir Google Drive y entonces o OneDrive ahora y sus videos en YouTube no van a tener ambos elementos en el mismo espacio así es que cuando vaya a determinar si integrar la aplicación o no también con eso que digo de qué forma esta aplicación siempre es una pregunta que me gusta hacerme me simplifica a mí un poco y a mis estudiantes el proceso ya yo sé que aquí yo tengo múltiples opciones que si van a ser contenido bien variado este es el lugar si solamente van a dedicarse a tomar fotos y solamente la queremos ver y ya a lo mejor para eso es más indicado Google Drive y entonces tenemos el enlace de la carpeta donde van a terminar las fotos o un documento de Word depende de nuestros gustos pero de nuevo si es algo un poco más complejo que además de la foto quiero texto pero lo quiero organizado vamos a decir que queremos que organizen el espacio de una forma muy creativa aquí también pueden hacer bastante manipulación de los elementos de tal manera que el contenido quede no muy diferente incluso en vez de hacer el narrativo de la foto en texto vamos a grabarlo solamente por verdad hacer uso del lenguaje oral y practicar la destreza de comunicación oral así también les podemos retar este a ese tipo de tareas un poco más menos convencional y como todo funciona desde un enlace este yo por ejemplo lo que hago es que todas colocaría porque no lo voy a estar haciendo este semestre pero yo tomaría todos los enlaces que mis estudiantes me envíen de sus respectivas libretas o sus grupos o los grupos de las libretas de los grupos y lo acomodaría todo en un Excel y desde ese Excel yo paso a tener acceso a toda la información de las páginas incluso a veces en mi caso también eso si lo hago tengo mis enlaces y al lado las puntuaciones justo al lado así es que en todo momento estoy consciente de los progresos estudiantiles realmente hay muchas aplicaciones más si sigo pensando puedo estar toda la tarde pero de nuevo desde asignársela para su propio desarrollo dentro de sus campos para generar sus proyectos y aprender modelos de organización ¿verdad? esto en términos profesionales si es que usted hace eso en sus cursos hasta hacer proyectos pequeños de corta duración pero múltiples a través del semestre que todos queden organizados hasta el final que sería entonces incluso generar un proyecto más completo de lo que sería una carpeta por ejemplo para un curso con reflexiones las presentaciones que se discutieron como usual o un proyecto en el que hayan involucrado múltiples pasos facetas momentos el desarrollo de un proyecto sigo pensando en las grabaciones porque es lo más ¿verdad? que incluye libretos y otros elementos más ¿no? todo eso organizado en un mismo espacio para entonces al final poder observarlo incluso poder brindarle seguimiento desde antes que nos hagan la entrega de ese producto así es que en términos muy técnicos es buena herramienta por lo menos a mi criterio para hacer tanto evaluación formativa como sumativa obviamente ya habiendo visto que hay unas carencias en el tema del acceso y que haya mucha ¿verdad? diferencia en las plataformas que cada cual está utilizando y debido a ello tenemos que tener o tomar algunas precauciones en el camino ¿ok? este algún comentario idea sentimiento hasta el momento no sé si dije pregunta ¿aludó? ¿me parece? sí deficiencias ¿verdad? o esos puntos negativos es una herramienta súper útil y de mucha utilidad para incluirla dentro de las tareas tanto dentro de la oficina como en el área académica sí definitivamente sí y eso es algo que yo no estoy discutiendo ¿verdad? porque dentro de mis tareas no tengo nada que sea administrativo ahora mismo y no he intentado tampoco por ejemplo cuando estuve en el consejo de estudiantes nunca lo hice para los trabajos pero sí puedo pensar que tiene bastante utilidad particularmente para informes por ejemplo que yo solía utilizar el powerpoint cuando estaba en el consejo y ahí iba anotando todo en el slide de google ¿verdad? todas las gestiones que hacía por día tenía rápido el acceso en el teléfono y escribía lo que había hecho pero aquí puede tener otros matices y puedo traer entonces reglamentos no sé incluso a lo mejor no queremos ahora que digo eso no queremos asignar una tarea quizás queremos brindar un conocimiento un contenido organizado a lo mejor vamos a suponer estamos de nuevo todo el mundo está trabajando presencialmente pero yo quiero utilizar la modalidad de salón invertido ¿ok? este puede ser mi salón invertido por la misma capacidad que tiene ¿verdad? la potestad que nos da de traer documentos al mismo OneNote yo puedo aquí organizar los artículos que van a estar leyendo a través del semestre añadirle pequeños audio ¿verdad? para guiarles a lo mejor hacerles las preguntas por voz para hacerlo un poco más atractivo puedo manejar ese contenido de tal manera que lo que yo le entregue a mis estudiantes realmente sea ¿verdad? mucho más atractivo un motivo un poco mejor y fomente ese aprendizaje y solamente el espacio donde tienen los escritos a lo mejor las instrucciones de las tareas pero como también se hace tan fácil entenderlo por lo menos para mí no sé qué les parece a ustedes pero creo que es bastante como es la estructura de una carpeta es diferente porque es diferente a Word pero no algo que se nos hace totalmente desconocido y que entramos y Dios mío ¿qué hago? como tenemos la faceta de la carpeta física que está presente y lo vemos ahí en los tags los pequeños símbolos también tenemos una plataforma muy parecida a Word así es que facilita ese acceso y ese trabajo y sí también puedo controlar que nadie pueda editarlo así es que puede convertirse en el semestre el repositorio del semestre si quieren este de nuevo la importante la pregunta importante es y algo que tengo que saber es para qué yo la quiero qué es lo que yo quiero facilitar ¿verdad? entonces cómo lo logro de la mejor forma posible dos preguntas totalmente clave en todo este proceso pero sí y quiero enfatizar en esto yo tengo notas que son del 2014 ¿ok? que fue la fecha en el que comencé a utilizarlo obviamente uno va cambiando la forma que toma notas pero a lo que voy es que si yo quisiera revisar un libro que leí para esa fecha aún tengo mis notas y lo que a mí más me gusta en términos de mi trabajo individual es que estoy leyendo un artículo y al mismo tiempo en el teléfono estoy tomando las notas o estoy haciendo audio ¿verdad? leí tal cosa que me hace pensar en esto y después continúo elaborando en ello así es que para el trabajo individual lo vuelvo y lo digo no hay competencia para esta para esta aplicación este y si estoy de acuerdo a pesar de esas limitaciones que de nuevo mientras menos personas utilizándolo menos notables van a ser porque yo hasta el momento no los problemas que he visto surgir han sido porque los creo yo con esta forma de ofrecer el taller que me inventé contrario a eso todo siempre me ha salido muy bien y nunca he tenido problemas algo en lo que si quiero terminar que ahorita comencé a decirlo y se me había quedado esto no es una aplicación para trabajar documentos formales lo mencioné al principio recalco ahora porque nos podemos frustrar cuando vamos a imprimir el documento lo que aparece es muy diferente o puede ser muy diferente a lo que estamos viendo en pantalla y en ese sentido por eso también la pregunta de donde va a terminar el contenido pues entonces quizás debemos trabajar esa última fase aún en un web o en la aplicación el organizador de letras de palabras de nuestra preferencia porque nuevamente por ejemplo no podemos numerar las páginas y si se numeran no vamos a tener idea donde termina una y donde comienza la otra así es que esa no es una buena utilidad algo más en el chat Amanda Díaz nos comparte su experiencia trabajando en una escuela dice que utilizaban OneNote para las minutas de las reuniones de facultad y que también tenían un team de facultad donde compartían diferentes documentos de Word Excel etcétera que es una herramienta pues muy importante para compartir esta clase de información gracias Gloria y profesora si definitivamente y de nuevo mientras más estructura tenga lo que ya vamos a estar trabajando en esa página menos nos tenemos que preocupar o nos debemos preocupar entonces por esa por ese resultado este porque si ya sabemos definitivamente lo que va a estar allí pues entonces especialmente si es para un grupo de trabajo administrativo recuerden también cuáles son las habilidades tecnológicas de mis estudiantes y cuáles son las mías ok y definitivamente profesora que lo vi en el chat es para hacer un brainstorming y es para eso invita incluso invita la forma en que está estructurado invita a que uno se organice de nuevo entras y lo primero que hay que hacer es crear un segmento y no no vamos a crear páginas sueltas esta página está atada a este segmento aquí también ayudamos un poco a que aprendan a tematizar que algo con lo que yo luché hasta llegar a la maestría antes mis notas no estaban organizadas por temas de investigación era otro modelo que yo me había inventado no sé quizá algo tan amplio como discusión política y pedagogía pero pedagogía que es de pedagogía así es que también podemos ayudarle a desarrollar esa capacidad de buscar conceptos claves relacionados con los temas para entonces que tanto puedan organizarse bien como también realizar sus buscas de manera eficiente y efectiva que sabemos que no es una destreza que venga ya grabada en nuestro hard drive algo que tenemos que ir desarrollando con el pasar del tiempo así que esta aplicación también nos ayuda a eso y si vemos que tenemos la herramienta de researcher también se nos pueden ocurrir algunas ideas de cómo podemos utilizar el researcher para observar cómo están haciendo las búsquedas de los temas yo con mis estudiantes soy como les digo allá en clase lo digo aquí yo soy muy presentado y en términos de saber cómo están aprendiendo y cómo ver esas claves que me dejan saber si están dominando lo que se supone o no pues me gusta sacarle mientras más mejor a las aplicaciones y yo creo que esta también nos deja ver eso entonces si la logramos organizar de tal forma que eso sea parte de la idea inicial que da razón a ese formato que tenga la libreta al final más todavía vamos a poder ver los cambios sí no es excelente yo también les digo en la clase no es un anuncio pagado pero deben continuar utilizándola y vuelvo a caer en el mismo punto más que todo por el hecho de que es no a lo mejor no va a ser eterno pero a mí no se me ha perdido nada nunca y cuando voy a sentarme al final del semestre a trabajar en mi en mi en mi trabajo no obvio mis proyectos de finalización que ya hay cosas que ¿verdad? mientras uno va progresando va dejando cosas atrás eso de hacer la búsqueda ahora a lo mejor me vi un poco perdido pero en momentos en que sé de lo que voy a escribir que sé claramente lo que necesito el navegador de las búsquedas no tiene precio para nada porque entonces aquí en todo citar que fue que yo leí de tal tema y lo busco y encuentro la nota y encuentro la cita a la forma que yo tomo mis notas ¿no? este pero así de así de mucho puede llegar a facilitar el trabajo y todo esto son cosas que también debemos mencionarles en la presentación yo les compartí unos enlaces a unos videos en YouTube y algunas de las cosas que discuten en esos videos ya las hablé aquí hay algunos elementos que no y hay videos que son más profundos que también eso puede ser un ejercicio la búsqueda de videos en cuanto al tema del OneNote porque también hay utilidades que se me pudieron haber quedado afuera lo que sí es importante es que sepan y tengamos claro que en todo momento vamos a integrar alguna tecnología alguna aplicación tiene que responder a necesidades nuestras y de nuestra matrícula si está sirviendo para obstruir sabemos que no algo que deberíamos utilizar y si tenemos dudas en cuanto a cómo utilizarla eficientemente vamos a procurar hacer esto mismo de los Trayers en Error que estamos viendo aquí que mencionó la profesora también y preguntar experiencia etc. entonces llegaremos a una buena a una buena conclusión algún otro comentario preocupación duda sentir idea un comentario Frank sí tú sabes que la tecnología va avanzando exponencialmente tan rápidamente yo soy de las que cree que no hay que tenerle miedo a nada de esto y es simplemente pues obviamente tenemos ya ese insumo básico ese crash que nos has dado hoy pero yo te digo que en todo lo que yo he aprendido en los últimos años para acá no le he tenido miedo porque es como yo le digo a los estudiantes uno aprende a nadar tirándose el agua entonces lo que te quiero decir es que pues podemos intentarlo y en ese feedback que los estudiantes nos están dando pues entonces hice esto mal no hice esto y no solamente ellos aprenden de esta nueva tecnología que para ellos es esencial en su mundo profesional y obviamente pues nosotros nos vamos ajustando y así pues lo vamos dominando poco a poco eso era mi contribución simplemente era para decirte que yo soy de la que no no le temo al error porque el error es precisamente lo que nos lleva a la perfección compartimos esa mirada de la vida gracias profesora este justo por eso también dicen el taller de esta forma porque a lo mejor si yo me siento y les digo aquí miren todo lo que podemos hacer y el ejercicio práctico lo trabajo a través de fotos y les enseño que la información queda toda organizada se van a llevar una impresión muy diferente a lo que van a tener en el salón de clases ¿verdad? y la realidad es que si es muy poderosa pero este pues como bien dice la profesora van a surgir van a surgir siempre sin constancia este si no hay más nada al momento ¿verdad? en esta ocasión voy a dejarlo así discutimos las funciones ¿no? ya sabemos cómo acceder a OneNote entiendo que todo el mundo lo logró este hablamos de particularmente lo que es la libreta que sería entonces el archivo completo del OneNote el segmento que es el primer nivel de organización y la página ¿verdad? que ese tercer o cuarto nivel dependiendo si tomamos en consideración el subsegmento en cuanto a lo de los subsegmentos y subpáginas yo trabajo o estudio mucho un autor que se llama Robert Stake especialista en investigación cualitativa me imagino que deben haber escuchado de él en algún momento y en uno de sus libros él sugiere que no hiper organicemos las cosas porque ocupa demasiado nuestro cerebro y entonces también nos hace perder tiempo y estoy de acuerdo con él así es que por eso en este taller no los discutí ahora sepan que los puede crear tan fácil como un right click este y funcionan las subpáginas funcionan igual que la página y el subsegmento también así es que yo al menos no hasta la fecha no le he logrado encontrar ninguna utilidad entiendo que puede ser un poco problemático así es que por eso no lo discutí ok vimos la mayor parte de las herramientas que tenemos disponible para trabajar en las páginas así como las funciones ok así es que eso viene siendo la finalización de la presentación como tal si queremos traer algunas otras dudas algunas otras preocupaciones estamos aquí y de hecho si tienen alguna duda con respecto al tema en el futuro y me quieren contactar se pueden sentir en toda la libertad de así hacerlo porque como le dije mi mente es muy curiosa y siempre que escucho de proyectos me emociono yo consigo el tiempo ok pero de verdad tener mi contacto lo pueden utilizar y muchas gracias por sus comentarios muchas gracias Fran por su excelente presentación en realidad es una una plataforma una herramienta que invita a trabajarla a explorarla a mí me encantó la organización de notas la organización de directorios esa parte lo tengo que hacer ya estoy motivada así que espero que los participantes también hayan aprendido disfrutado de la actividad les doy las gracias por apoyar siempre las actividades del centro para la excelencia académica igual les digo que en breve recibirán un correo electrónico con la evaluación de la actividad por favor saquen unos minutos para responder esta evaluación y también recibirán a través del correo electrónico la notificación cuando su certificado esté disponible recuerden que su certificado lo pueden descargar de la plataforma del CEA en cualquier momento también la grabación de este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube así que nada si no hay más preguntas o comentarios los comentarios que estoy viendo en el chat todos muy positivos de verdad que fue un excelente taller así que nada sin más más largas damos por terminada la actividad que pasen una feliz noche que descanse buenas noches buenas noches y ¡Gracias!